Mañana tenemos inspección, el inspector viene a revisar las cabillas del borde de la ventana Tienen que estar amarradas en el medio a tres pies y cogida con epoxi arriba y abajo Aquí va a ir un ventanal de 52 por 61 y aquí va a ir un ventanal de 98 por 61 Otra ventana allá y otra ventana allá Este proyecto va a quedar bien 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 El dueño de la casa está viendo este video, le mando saludos Una cabilla número 5 en todo lo largo y por ahí para allá Y bueno, aquí como debe terminar un salón de trabajo Después de un día de plomero, electricista y los muchachos míos Mañana viene el inspector a revisar todas estas cabillas Cogida con epoxi de un pedazo de concreto al otro Con flexo, todo esto Para entonces poder tirar todo lo que es esta zanja Ya está hecha toda la electricidad en su mayor parte Están todas las cajas tiradas, tremendo picotillo que me hicieron los electricistas Pero bueno, yo los quiero Todas las cajas aquí tiradas Aquí va otra ventana de 73 por 32 La cocina va a ir aquí con un ventanal mirando hacia la terraza Y bueno, previamente les enseñé que ya pasamos la inspección aquí atrás Y vamos a tirar concreto el sábado Estamos esperando a pasar esta inspección también Para tirar todo junto y aprovechar de la bomba Aquí seguimos Aquí seguimos bajando Está toda la electricidad casi tirada, completa Ahí están todos los home runs de los circuitos Mañana se va a poner el panel aquí Todo marcadito como debe ser por circuito Número 20 19 Y aquí se abrió otra ventana De 31 por 62 Y nada Les quería actualizar un poco cómo va este proyecto Muchas personas me llaman y están interesados en hacer trabajo como este Estamos disponibles para finales de octubre Empezar proyectos nuevos Si estás interesado podemos empezar a hacer los planos desde ahora A aplicar al permiso y a finales de octubre, principios de noviembre Podemos comenzar con tu proyecto Así que planifícate bien, saca tus cuentas El permiso se demora de 30 a 45 días Los planos, el ingeniero mío se demora de 30 a 45 días también Ahí hay dos meses que podemos ir ganando tiempo Si empezamos ahora a trabajar juntos Saludos Y síganme en este proyecto que va a quedar bien lindo Bien lindo Un dato Este Taibin se va completamente Ahí yo tengo un muchacho que es pintor Y está pintando una casita Este Taibin se va completamente Va picado ahí Y picado ahí Y tengo que fundir un Taibin encima de donde está ese Taibin Para que no haya una salida al Florida Room bajita Como tú ves por ahí en todas las casas Que hacen adición y dejan el sliding door Solamente quitan las puertas Y cuando tú estás pasando de un cuarto al otro Es bien bajito Si pueden ver aquí Yo mido 6 y 1 Y lo que me quedan son 4 pulgadas para arriba Dos columnas aquí y dos dados aquí Para las trozas que vienen del medio del techo Se sienten en el Taibin nuevo Y se sienten en el Taibin exterior Más o menos quedaría algo así Aquí no se está usando sistema de techo plano Se está usando sistema de trozas de ingeniería Esta es una vista del frente de la casa Esta es una vista del lateral Una vista de atrás Toda la edición nueva que estamos haciendo Desde el cuarto master Florida Room La ventana de la cocina Que previamente les enseñé Esa que está ahí Es esta que está aquí Y nada Seguimos Hay que trabajar duro Porque las cosas no vienen por suerte Eso de que Fulanito Tuvo suerte Fulanito trabajó Como es Con Tu sabes como Si tienes un proyecto en mente Echarle ganas Que vale la pena Saludos Y nos vemos en la próxima